Hoy me gustaría contarte qué solares son los mejores para ti y para tu familia y los trucos más sencillos para que escojas la mejor opción que mantenga vuestra piel joven y sana. No utilices solares tóxicos. En el mercado encontramos numerosos tipos de solares, pero has de saber que la mayoría, lejos de protegerte, te pueden hacer mucho daño. Fíjate, hay numerosos estudios que demuestran sin género de dudas que la exposición a los filtros UV de los solares provoca alteraciones hormonales. Dejan claro cómo los cosméticos y solares con filtros UV, tras ser absorbidos por la piel, modifican el equilibrio hormonal de los voluntarios sobre los que se realizó el estudio antes de ser eliminados por la orina. Estas sustancias disruptoras endocrinas provocan alteraciones hormonales como obesidad, enfermedades de tiroides, retraso de la pubertad, disminución de la fertilidad o alteraciones genéticas, entre otros muchos efectos adversos. Te dejo aquí arriba si quieres echar un vistazo a nuestro vídeo de los disruptores endocrinos. Además, en el estudio vemos cómo estos filtros estaban presentes en el 85,2% de la leche materna de las muestras analizadas. Es decir, lo peor para tu salud y la de los peques. Pero la cosa, como suele ser habitual, no acaba aquí. ¿Sabes que desde el año 2021 en Hawái se ha prohibido el uso de más de 3.500 solares? Pues sí, distintas sustancias que aparecen en la mayoría de los solares han sido prohibidas entre otros sitios en Hawái al estar acreditado científicamente que provocan el blanqueamiento del coral. Podría seguir contándote mil estudios, datos y más datos durante semanas, pero mi objetivo es darte una pincelada del por qué es tan importante evitarlos y sobre todo ofrecerte alternativas sencillas y mejores para tu salud. Para ello, primero me gustaría contarte que existen diferentes tipos de solares para que puedas elegir mucho mejor. ¿Qué tipos de solares encontramos? Pues por un lado, uno, los filtros químicos. Son aquellos que hemos de aplicarnos media hora antes de exponernos al sol. Esto tiene su motivo y es que han de reaccionar con nuestra piel y tenemos que metabolizarlos para que efectivamente nos protejan. Los filtros químicos están compuestos por distintos ingredientes, pero algunos de ellos son reconocidos disruptores endocrinos como cinamatos, cafenos y benzofenonas. Así que te recomiendo que los evites siempre. Estas sustancias en contacto con nuestra piel provocan oxidación y alergias, además de todos los efectos nocivos de los disruptores endocrinos que te contaba antes. Pero es que además de ser buenísimo para tu salud, tenerlos lejos de tu vida, te doy otro motivo de peso por el que evitar los filtros químicos es realmente positivo. Por los ecosistemas marinos. Verás, cada año vertimos unas 14.000 toneladas de crema solar a nuestros mares. Y si escoges filtros químicos, además de no ser biodegradables, está demostrado que blanquean la barrera coralina. Estos solares dañan el ADN de los arrecifes de coral causando su muerte y ese es el primer escalón del desastre marino. Y dos, filtros físicos o minerales. Este tipo de filtros se caracterizan porque bloquean los rayos de sol, creando una barrera entre el sol y tu piel, que refleja las radiaciones. Así, en lugar de actuar químicamente en tu piel, reflejan los rayos solares desde fuera, sin permitir que penetren y la dañen. Es cierto que algunos de estos filtros son un poquito más densos que los convencionales, pero cada vez tenemos más opciones saludables y muy ligeras. Los dos ingredientes utilizados en los filtros físicos son el dióxido de titanio y el óxido de zinc y su utilización la podemos encontrar en forma normal o de nanopartículas. Aquí me gustaría hacerte algunas puntualizaciones importantes sobre el dióxido de titanio y su toxicidad, porque se ha escrito mucho y creo que es necesario hacer alguna aclaración. Efectivamente, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la IARC, tiene catalogado el dióxido de titanio como posible carcinógeno. Pero ojo, puntualiza siempre que se produce cuando se inhala o entra en nuestro torrente sanguíneo, como es el caso de los cosméticos, como por ejemplo los polvos de sol. Para evitar que estos compuestos entren en tu cuerpo o a través de tu piel, algunas marcas ecológicas lo utilizan en forma de nanopartículas, pero las recubren o las encapsulan, digamos, para que de este modo, por una simple cuestión de tamaño, tu piel no pueda absorberlas. Hay otras firmas de cosméticos ecológicos que, en lugar de utilizar nanopartículas, utilizan partículas no tan pequeñas del compuesto. Esto encarece el producto y el proceso, pero evitan la entrada del producto en la piel, simplemente por su tamaño, pero sin utilizar recubrimientos de las partículas del compuesto. Pero, ¿y qué es esto de las nanopartículas? Son partículas muy, muy pequeñas, menores de 100 nanómetros, capaces de atravesar la barrera cutánea. De ahí que se intente evitar ese acceso, bien recubriéndolas, bien no utilizándolas nano, sino más creciditas. Por eso, siempre que veas nanopartículas escrito en tu solar, echa un vistazo y mira si están encapsuladas o no. Tienes la obligación de ponerlo. Lo que yo hago y lo que te recomiendo para una mayor tranquilidad es ir a lo seguro y comprar aquellos que sean filtros físicos, pero que no lleven nanopartículas. Si en tu solar no ponen nada de nanopartículas, es que no lleva ni encapsuladas ni no. Y una cosa más, utiliza con total tranquilidad los solares en spray. Es cierto que antes te contaba que estas sustancias son nocivas al inhalarse, pero en el caso de los solares no hay problemas. Esto solo sucede con los sprays de aerosol, como por ejemplo los sprays de las lacas, o como decíamos antes, en los maquillajes como los polvos de sol. Otra gran ventaja de los filtros físicos frente a los filtros químicos es la durabilidad. Puedes usar tu solar de un año para otro que te seguirá protegiendo perfectamente. Pero mucho ojo con hacer lo mismo con los filtros químicos, porque son inestables y se degradan con el paso del tiempo. Por tanto, estos filtros son sin duda los que yo te recomiendo, aunque siempre evitando que lleven nanopartículas. Y también hay una opción fenomenal, que si puedes, aunque no siempre es posible, es realmente mi favorita. Te la cuento un pelín más adelante. Dicho todo lo anterior, y antes de pasar a recomendarte varios de mis solares favoritos, quiero también explicarte que tomar el sol es necesario. La vitamina D es fundamental para nuestro organismo y su carencia puede asociarse a enfermedades graves como Alzheimer, depresión y osteoporosis, entre otras muchas. Y alucina con este dato. Las españolas somos las que más baja vitamina D tenemos en Europa, siendo las que más tomamos el sol. ¿Pero cómo es esto posible? La respuesta es clara. Por el uso continuo de cremas solares que contribuyen a la actual epidemia de carencia de vitamina D del mundo desarrollado. Esta utilización constante de solares lo que hace es aumentar la posibilidad de estar más horas al sol sin que nuestro cuerpo muestre el único signo de alarma que el organismo utiliza. ¡Quemarse! Esto hace que nos confiamos y que aumentemos el tiempo de exposición, pensando que al habernos aplicado un valor alto, tendremos una mayor protección contra los rayos UVA, lo que no es real. Así que tenemos como resultado una exposición solar desmesurada ante la que realmente cualquier protección resulta insuficiente. Resultando que desde que se usan las cremas solares, la incidencia de los melanomas se ha triplicado. Y entonces, ¿cómo puedo tener vitamina D para una salud maravillosa y además protegerme? Es muy fácil. Y aquí va mi opción número 1 para darte tus baños de sol. Evita exponerte al sol en sus horas más fuertes, de 12 a 5 más o menos. Es bueno y necesario que a tu piel le dé un poquito el sol. Cargará tus pilas y tu vitamina D, pero mejor a otras horas. Y si por diferentes motivos no puedes darte tu baño de sol a las horas en las que es más recomendable, cubre tu rostro con un sombrero y aplícate, sin duda, un solar físico, nunca químico. Y si es sin nanopartículas, mejor que mejor. Como te anticipaba antes, la opción perfecta quizá no es siempre la que nos sea posible. Así que, en estos casos, esta es la mejor de la que disponemos. Hay marcas estupendas y fiables. Algunas de ellas son Eco Cosmetics, Alfa Nova o Wooden Spoon. En el post de mi web te propongo una selección un poco más amplia de algunos de mis solares ecológicos favoritos para verano, con detalles y el link donde encontrarlos, para cuando no puedas darte tu baño de sol en las mejores horas. Todos ellos, todos los que yo te recomiendo, son con filtros físicos y, por supuesto, sin nanopartículas. Evito también las encapsuladas para una mayor seguridad. Espero que este vídeo te haya sido súper útil. Si ha sido así, no olvides apoyarme con un like y suscribirte a mi canal. Y si quieres más información detallada y en profundidad, navega por mi web, donde la encontrarás sobre muchos otros temas que te ayudarán a tener una vida más saludable, sostenible y feliz.